Con el fin de aprovechar el talento humano, el servicio de la educación y el aprendizaje de calidad, este proyecto de servicio social estudiantil obligatorio implementado en el Colegio Rural Integrado Llano Grande de Girón busca mediar procesos de lectura y escritura en los estudiantes de primaria que presentan dificultades en su proceso lector inicial. Asimismo, contribuye a la sistematización de los resultados institucionales de diagnósticos de lectura. De esta forma, responde a la corresponsabilidad educativa institucional y contribuye al cierre de brechas de aprendizaje y promoción de desarrollo integral para trayectorias educativas completas. Actualmente, el número de estudiantes con dificultades en el desarrollo de estos procesos se agudizó bajo la modalidad a distancia con asistencia remota durante la pandemia, especialmente en los primeros grados de escolaridad. Situación preocupante, puesto que estas falencias impactan significativamente en los aprendizajes en las diversas asignaturas, por ende, en el éxito y el fracaso escolar. El diseño del proyecto se fundamenta en el constructo, intervención triádica y ecológica en el proceso lector inicial y TEPLI, producto de investigación de la tesis doctoral de niño 2020. Este estudio fundamenta la intervención pedagógica desde una perspectiva sistémica, enfoca los procesos de lectura y escritura estratégica y se orienta hacia el aprendizaje estratégico y triádico. Se articula con el PEI y el Plan de Mejoramiento en los procesos de proyección a la comunidad y seguimiento académico, especialmente a estudiantes con dificultades de aprendizaje. Se está ejecutando en el 2022 durante cuatro horas semanales que comprenden asesoría virtual y acompañamiento sabatino en aula. Tras la aplicación de la prueba diagnóstica ELI, se diagnosticó el nivel de lectura de los estudiantes focalizados por los maestros de primaria en las tres sedes con mayor cobertura. Se inició el Plan Individual de Apoyo al Lector mediante dos grupos de trabajo en los cuales se implementan estrategias pedagógicas que ayudan a desarrollar habilidades de lectura rápida y comprensiva, destrezas visuales, auditivas y cognitivas, mediante desafíos y retos. Por otra parte, se sistematizaron resultados de la prueba institucional de lectura de tercero a undécimo, con la cual se priorizaron aprendizajes. Como innovación, se hacen asesorías virtuales mediante videoconferencias por Meet y comunicación por WhatsApp para suplir la escasez de tiempo durante la jornada laboral y se fortalece la comunicación familia-escuela. De igual forma, se diseñaron recursos en PDF y PowerPoint con dinámicas de gamificación que favorecen la autonomía del estudiante y no requieren conectividad. No obstante, la inexistencia de computadores en casa y en los sábados imposibilitó su uso. Se hace seguimiento mediante bitácoras semanales, en las cuales se registran aprendizajes, fortalezas y debilidades. En las asesorías se brindan orientaciones pedagógicas, se discuten avances o dificultades durante los acompañamientos. Se destaca la conformación de un equipo de apoyo con 18 mediadores de lectura que realizan acompañamiento personalizado a 30 niños en tres veredas de Girón. Se sistematizaron los resultados de una prueba diagnóstica de lectura de tercero a décimo grado y se hicieron ajustes al plan de área y proyectos de aula. Finalmente, se construyeron aportes de índole pedagógico para próximas intervenciones relacionadas con los cuatro componentes claves de la intervención triádica y ecológica, a saber, sincronía pedagógica emocional, conexión sistémica de procesos, intervención endógena y aprendizaje estratégico y reflexivo. Conclusiones que se pueden consultar en la página web del proyecto. Bueno, yo te acabo de leer Rapunzel, ¿verdad? Entonces, mírame a mí, acabo de leerte Rapunzel, ahora yo creo que tú me hagas un recuento de lo que yo te leí, ¿vale? Yo te lo explico que tú entendiste la lectura. A mí una vez, una Rapunzel que vivía en una casa lejana, en una torre, alta, y la mamá era la lujo. Y la bruja decía, Rapunzel, Rapunzel, baja la vellera, y la bruja subía cada día, hasta que el rey se dio de cuenta. Y dijo, como la voz de la bruja, Rapunzel baja la vellera, la cabellera subió, y la princesa quedó con cara de asustar. ¿Qué avances ha visto en el niño? ¿Cómo le ha parecido el proyecto? ¿Qué nos recomienda? Bueno, el proyecto me parece muy bien porque sí refuerzan mucho a los niños, porque hay más dedicación, ya más personalizada, porque se dedican a él solo. ¿Avances? Pues sí, que le den los avances. Y pues las recomendaciones es que les pusieran a leer puntualmente, o sea, que aprendan a parar donde tienen que parar para que trabajen recorrida a la lectura. Muchas gracias. Buenos días, el día de hoy voy a hablar sobre el proceso que he venido llevando con el niño Juan Pablo Martínez. Él es un niño que presenta neurofibromatosis tipo 1 y retraso moderado en un promedio de 48. O sea, quiere decir que el niño no es igual que los demás. El niño no entiende igual que los demás. Por más de que se trate y se intente, él no va a poder entender, él no va a poder desarrollar lo mismo, las mismas actividades que los otros hacen. De todas maneras, con esto que él tiene, porque aparte de eso, el niño también presenta problemas en su habla, no se le entiende muy bien lo que dice, cómo lo pronuncia. El niño tiene un entusiasmo increíble, se le nota la alegría que tiene, las ganas que tiene de aprender, de estar aquí todos los sábados con nosotros, porque siempre, yo tengo la costumbre de preguntarle todos los fines de semana que si a él le gusta venir aquí, de que quiere que nosotros mejoremos para él. Y él dice que a él le encanta estar aquí todos los sábados con nosotros. Cuando él inició, la verdad, el niño venía sin entender nada. Pero poco a poco, con las actividades que hemos venido realizando, como por ejemplo con las sílabas traviesas, que al principio el niño no identificaba, pronunciaba bien y leía algunas bienes, pero él no identificaba cuál hacía falta en las sílabas traviesas. Ahorita hemos estado realizando actividades y las hace con una facilidad, igual que en trabajo. De todas maneras, hay una contradicción aquí, porque aunque él haga eso, en la hora de la lectura, él lee muy rápido, por lo que lee muy rápido y pronuncia mal, él no entiende lo que lee. Aún así, intenta responder las preguntas, nosotros socializamos, por qué le quedaron bien, por qué le quedaron mal. Y el niño, la verdad, yo siento que ha tenido un gran avance desde que está aquí con nosotros.